El Tecnológico Nacional en coordinación con el Ministerio de Educación celebró la tercera graduación de 256 técnicos especialistas en didáctica del idioma inglés que fue impartido desde las 11 sedes del Centro Nacional de Formación Docente del INATEC. Esta es la tercera edición, ¿verdad? Y en estas tres ediciones cerca de mil docentes ya se han especializado en didácticas lingüísticas. Es importante porque aporta directamente a la mejora de la calidad de los aprendizajes de niñas, niños, jóvenes, adolescentes que están en primaria y en secundaria. Entonces aportamos de manera directa y de manera complementaria. La Carrera Técnico Especialista en Didáctica del Idioma Inglés es un programa de formación virtual que permite actualizar y enriquecer los conocimientos de docentes de primaria y secundaria en metodologías didácticas y lingüísticas del idioma inglés en base al marco común europeo. Este técnico especialista en inglés pues nos permite obtener nuevas herramientas en donde nosotros les proveemos a los estudiantes, ¿verdad? En el aula de clases mejores condiciones, mejores técnicas, mejores estrategias en las que podemos implementar mucha dinámica. En mi caso ha sido una gran ayuda ya que nos ha brindado estrategias, nos brinda herramientas para el mejoramiento de la calidad educativa en este 2024 que vamos a dar inicio, ¿verdad? Y sobre todo nos lleva a una mejor calidad en el ámbito de los estudiantes. El programa formativo es parte de la articulación conjunta entre los subsistemas educativos y contribuye al fortalecimiento de habilidades de lectura, escritura, habla y escucha. Además potencia el dominio de herramientas tecnológicas para la enseñanza creativa de esta asignatura. Una vez más, ¿verdad? Una experiencia que se suma a la vida de nuestros maestros, a la vida profesional de nuestros maestros, a su desarrollo profesional a través, ¿verdad? de el trabajo conjunto y además como parte de las iniciativas y temas estratégicos de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Con imágenes de Rolando Flores, Yaret, Clarsenteno, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido. Gracias. Gracias.